Hola amigos, bienvenidos al canal Jugando con Edu. Yo soy Edu y hoy vamos a jugar a Shovel Knight, un juego de plataformas de aspecto retro y ambientación medieval en la que un caballero de armadura azul armado con una pala tendrá que salvar a su amada y compañera de aventuras, Shield Knight, que está presa en un castillo lejano. Así que empecemos la aventura con el caballero pala. El caballero pala va hacia adelante y se encuentra con una montañita de carbón pero dándole con la pala tenemos un montón de gemas y piedras preciosas. Y estos escarabajos rojos. ¡Cuidado! ¡Ay! A ver. Venga. A ver, vamos arriba. Este montoncito de paja esconde también algo. ¡Cuidado! ¡Ay, que no estoy centrado! Venga, vamos allá. Esto es lo más fácil y hemos perdido ya una vida. Vamos a ver esto. Esconde también un poquito de oro. ¡Ya le caemos al escarabajo desde arriba! ¡Cuidado! ¡Ahora sí! ¡Escarabajo fuera! ¿Esto qué hay? ¿Aquí hay algo? Nada. Para dañar todo. Este sí va a tener algo. ¿Ves? Oro. Uno, dos. ¡Vaya por el escarabajo! ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! ¡Joder! ¡Cómo ocurre el caballero de la pala, eh! ¡Ahí todo el día dándole! A ver qué hay aquí. Ah, esto. Va a haber que subir con la burbuja, ¿no? Ah, pero no. A ver. A ver. Siguiente burbuja. ¡Wow! ¡Bien! ¡Oh, oh! ¡Qué bueno! Esto es un punto de control. ¿Vale? Vamos para arriba. ¡Uuuh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Toma! ¡Guay! ¡Toma, gema! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uy, por poquito me matan! ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Un dragón! ¡Oh! ¡Cuidado con las burbujas! ¡Venga! ¡Ah! ¡Hay que darle en la pelota! ¡En la cabeza! ¡Vamos, Edu! ¡Vamos, caballero de la pala! ¡Ah! ¡Ha sido muy fácil este dragoncito! Vale, hemos acumulado un montón de oro. A ver qué nos encontramos aquí abajo. ¡Ah! Estos esqueletos no dan nada. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Facilito! ¡Buah! No había nada ahí. ¿Tanto rollo? ¡Va para abajo! ¡Escaleritas para abajo! ¿Qué hay aquí? Vale. ¡Otra montaña de carbón! ¡Soy minero! Vale. ¡Ah! ¡Lo sabía! Hay que subir y aquí seguro que también hay. ¡Cuidado! ¡Hola! ¿Y estos bichos qué son? ¡Je! Me recuerdan a las... A ver, espérate que lo mate. Me recuerdan a las aspiradoras estas que dejas en tu casa cuando te vas. Y van por el suelo solas. ¿Limpiando? Pues eso. Aspiradoras. ¡Escarabajito! ¡Ven aquí! ¡Vamos a por el esqueletito! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Toma ya! ¡Oh! Pero aquí hay un montón... ¡Ah! Mira, ya hay algo al fondo. Hay un montón de caminos. Hay que ir para adelante, para atrás. Bueno, esa nota musical no sé si servía para algo. ¡Eh! ¡Ya tengo la vida recuperada! ¡Ah! Aquí había un poco de carbón. ¡Toma! ¡Dos de oro! ¡Volvemos! ¡Ven aquí, escarabajito! ¡Eh! ¡Un cofre! ¡Un jarroncito! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos a coger primero esto! ¡Vay! ¡Vamos a ir aquí! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ah! ¡No había nada! ¡Oh! ¡Un dragoncito! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Pero lo ha matado ya él! ¡Qué pena! ¡Me ha quitado media vida! Bueno, ¿y esa? ¿Cómo se sube? Eso ni nada, ¿no? ¡Ah! Eso hubiera tenido que utilizar el dragón para... Para propulsarme. Caerle al dragón desde arriba. ¡Jolín! Pero eso es difícil, ¿eh? ¿No hay nada? ¡Ven aquí, aspiradora! ¡Fuera! ¡Un pollito! Otra gema para mí. Otra gema para mí. Y otra más. ¿Y estas? ¿Me las puedo cargar? ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡No he dejado ni una! ¡Oh! ¡Punto de control! Vale, ya estoy salvado aquí... ¡No! ¡Ida! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Uf! Aquí recupero como las almas o algo así, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! ¡Me ha parado! ¡Se ha parado con el alma esa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Jolín lo que me ha costado esto! ¡Uf! Me las he visto y me las he deseado, ¿eh? A ver qué hay aquí. Un dragoncito. ¿Aquí qué hay? Otro dragoncito. Vale, me he dejado... ¡Oh! ¡Uh! Digo, dos gemas. Y ahí había un... Un esqueleto. ¡Fuera, dragon! ¡Hola! ¡Como ya! Oye, hay que cargarse este dragon. ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Un tesoro! Vale, pero hay que cogerlo desde abajo. Por aquí. ¡Ahí está! ¡Jeje! ¡Como rebusca! Vale, volvamos. Y vamos a bajar la escalera a ver qué había por ahí. Dragoncito, no me mates. Vale, guay. Ven aquí, dragón. Esta gema. ¡Y otra vez! ¿Vay? Vale. Yo de las burbujas paso, que la otra me ha costado un montonazo. Paso. Estaba el punto de control al otro lado, así que me voy para allá. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Esquivamos este dragón. Y aquí está el punto de control. ¡Cuidado con el dragón! ¡Aspiradora! ¡No! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Toma! ¡Uy! ¡Toma! ¡Otro dragón! ¡Oh, no, 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 no! ¡No! Cuidado que hay un boquete ahí. ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Me quedaba poco! ¡Ah, con lo fácil, con lo bien que había pasado esto! ¡No! Lo sabía, que ahora no me iba a salir tan fácil. Vale. Vale, ¿esto bien? Bien. Bueno, he perdido media vida. ¡No! Venga. A la cabeza. ¡No! Cuidado con el boquete. Vale, guay. No te caigas. Vamos a por el otro oro. ¡No! ¡Ha desaparecido antes! ¡Ah, lo he cogido! ¡Oh! ¡Oh, qué muerte más tonta! ¡No me digas que tengo que empezar desde el principio! ¡Vamos allá! ¡Otro intento! ¡Aspiradora! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Baja, plataformita! ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Si no se echa para adelante me caigo en el boquetito! ¡Tres! ¿Cuántos son? ¡Cuatro! ¡Vente para atrás! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Quiero la vida! ¡Quiero la vida! ¡Vale! Vale, aquí hay que esperar que este se suicide, ¿no? ¡Eh! ¡Toro! ¡Toro! ¡Ven aquí, toro! Vale, guay. Ahora nosotros saltamos. Bueno, pasamos de ese alma... ¡Ah! ¡Para arriba! Porque si no, estoy viendo que me caigo. ¡Venga! ¡Que quiero esa gema gorda! ¡Guay! A ver, ya podemos hacer aquí machaqueo. ¡Cuidado con lo que hay abajo! ¡Cuidado con lo que hay abajo! ¡Que no se ven con las... ¡Oh! ¿Ves? ¡Lo sabía! ¡Que no se ven con las hierbas! Vale, ahí ya no puedo saltar. ¡Vamos para arriba! Y ahora me voy a venir para acá. ¡Cuidado! Porque el de la... La parte aquella del dragón... Aquí hay un punto de control. Me voy a ir para atrás, a ver. No sé si este punto de control... ¡Oh! No me acordaba estos bichos. No sé si el punto de control se me guarda... Si vuelvo hacia atrás. ¡Guay! A ver esto. ¡No! ¡Pero bueno! Dime, dime, dime que se guarda el punto de control. ¿Se guarda? ¡Bien! Se me guarda ahí. Bueno, pero tampoco hay que hacer el tonto, ¿no? Es que hay que matarlo que es tan fácil. ¡Vamos, dragón! ¡Guay! ¡Odio los piquitos estos tan finos! ¡Uh! Si no caigo encima de mi alma, me mato. ¡Polinesios! ¿Y esto? ¡Bien! Un tesoro, ¿verdad? A ver si merece la pena. ¡Guau! ¡Gema gorda y muchos oros! ¡Venga! Hay que conseguirlo. ¡No! Bueno, ya paso de ir para atrás. Ya he cogido el tesoro. ¡Oh, el jefe final! ¡Sabía que os mostraríais antes o después, cobarde cerúleo! ¡Marchaos, Obel Knight! ¡Pues nada queda aquí para vos! ¡Apartaos, Black Knight! ¡No tengo cuitas con vos! ¡Debo alcanzar la torre de lado! ¡El retiro os ha embotado los sentidos! ¿Acaso no lo veis? ¡Todo este valle ha sido conquistado por la hechicera! ¡Los invencibles caballeros de la orden sin cuartel se interponen entre vos y la torre! ¡Pero eso no importa! ¡Quién quiera llegar hasta la hechicera tendrá que vérselas conmigo! ¡En plan vuestra pala! A ver, a ver... ¡Me ha quitado una vida el tío puñetero! ¡Oh, oh! Este va a haber quedado desde arriba, ¿no? ¡No, no, no! ¡Vale, uno! ¡Le he dado una! ¡Dos! ¡No! ¡No! ¡Oh, cómo me esquiva! ¡Jolines! ¡Me queda una vida nomás! ¡Buah, esto es imposible! ¡Esto es imposible! ¡Venga, vamos a intentarlo de nuevo! ¡Ah, estoy sudando! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡Vay! ¡No! ¡Toma! ¡Te pillé! ¡Te pillé! ¡Te pillé, te pillé! ¡Ay, qué puñetero! ¡Ah! ¡Venga, no vamos mal del todo! ¡Dos! ¡No! ¡Empate! ¡Toma! ¡Cuidado que no te coja! ¡Sí! ¡Uh! ¡Me ha costado! ¡Me ha costado sudores! ¡Bien, caballero de la pala! ¡Qué contento estoy! ¡He terminado el primer boss! ¡Mira! Y aquí ya, junto a la hoguera Descansando por la noche Se ha quedado frito ¡El caballero de la pala! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Mira! Está soñando con Sid Knight Su amada ¡Oh! ¡Qué no caiga! ¡Oh! ¡Que no caiga al suelo! Tengo que cogerla Yo creo que era un sueño ¡Guay! ¡Mola, mola! ¡Oh! ¡Qué bonito! hasta por la noche soñando con su amada bueno pues lo voy a dejar aquí nos vemos en un próximo episodio de Shovel Knight dadle like si os ha gustado, suscribíos al canal porque habrá más juegos de todo tipo de estos retros, medievales y de muchos otros estilos nos vemos en el próximo vídeo